Bienvenida, bienvenido a tu canal de YouTube Dominicode. Día 9 de nuestro reto, 28 días consecutivos aprendiendo Angular. Y hoy vamos a aprender sobre el Event Binding. El Event Binding, sencillamente lo que nos permite es poder escuchar y responder a las acciones de los usuarios, ¿no? Cuando hablamos de acciones de usuarios, ahí estamos hablando de la pulsación de una tecla, el evento click, mover el ratón. Incluso podríamos responder también al touch, en esas pantallas táctiles, también podríamos responder a esto. Entonces, básicamente, resumiendo, el Event Binding o el enlace de eventos, como le quieras llamar, es que el usuario realiza una acción en nuestra aplicación y nosotros respondemos a esa acción. Por ejemplo, un click, que es lo que vamos a ver ahora. Así que, vamos al código. Bien, estamos aquí en nuestra aplicación. Recuerda que esta es la aplicación que venimos utilizando desde el primer día, que creamos nuestra aplicación en Angular. En esa aplicación tenemos algunos métodos, algunos ejemplos que incluso he ido dejando aquí comentado, o comentados, porque hay más de uno. Y también tenemos unas clases, de hecho. Que estas clases las vamos a utilizar algunas de ellas en este ejercicio. Entonces, hemos dicho que el Event Binding o el enlace de eventos es responder a acciones del usuario. Tan sencillo como eso. La sintaxis de esto es esta que tenemos aquí en pantalla. Como puedes ver, en este ejemplo, yo estoy poniendo un botón como ejemplo. El evento sería el click, el usuario haría click. Y lo que nosotros respondemos, el statement para responder, sería un método que en este caso se llama onSafe. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer aquí ahora. ¿Qué quiero hacer yo en mi aplicación? Pues, muy sencillo. Vamos a responder, cuando el usuario haga click en una de estas ciudades, vamos a responder. Para ello, vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Empecemos creando por aquí un div y vamos a crear una p y vamos a decir que tenemos aquí your city is y utilizando esta sintaxis de dobles llaves, dobles llaves, sencillamente lo que vamos a hacer es a interpolar. Eso ya lo hemos visto en días anteriores. Entonces, vamos a decir que esta propiedad se llamará selection propiedad, que no existe, por eso se queja. Muy bien, vamos hacia nuestro fichero app.component.ts y por aquí mismo podemos decir que vamos a crear esta propiedad, que será un string, y como no la inicializamos, ponemos el signo de exclamación para que no se queje. Ok, aquí guardamos y deberíamos tener en nuestra maravillosa aplicación esto. Bien, primer problema que tenemos. Fíjate que aquí esto está vacío y se está renderizando. Estoy seguro que si estás siguiendo el reto, sabrás cómo ocultar esto para que solamente se muestre cuando tenga un valor. Así que vamos a pausar el video ahora, resuelve este problema y nos vemos en unos 10 segundos más o menos. Pausamos. Estamos aquí de vuelta. Si lo has podido resolver, te felicito. Si no, no te preocupes que lo vamos a hacer aquí conmigo. Básicamente, bueno, sin el básicamente, la solución es esta misma línea 7 que tenemos aquí. Esta misma línea 7. Entonces, lo que vamos a utilizar es la directiva en GIF y vamos a decir que cuando SELECTION tenga algo, se muestre de lo contrario. Esa P no debería verse. Aquí, muy bien, perfecto. Bien, vamos a poner esto aquí y esto aquí. Un problema menos. Ahora, lo que necesitamos hacer es, vamos a utilizar esto dinámico. Ahora mismo, nosotros tenemos en nuestro código, digo, esto realmente con unos datos fijos, como estas variables de Madrid y demás. Entonces, lo vamos a hacer dinámico. Así que, me voy a quedar con la siguiente, esta línea que tenemos aquí comentada. Voy a eliminar un segundo esto. De hecho, voy a maximizar un segundo para que lo puedas ver bien. Y voy a descomentar esto. Y, sencillamente, lo que vamos a hacer es aplicar esta clase de SELECTED, que es una clase que ya tenemos creada. Ahora, si la ciudad es igual a igual, en vez de ser Lima, Madrid o Barcelona, vamos a utilizar nuestra propiedad que se llama SELECTION. Y, por lo demás, no quiero nada. Aquí, si volviéramos aquí, aún no pasa nada, por supuesto, porque esta lógica no responde a nada. Aquí es donde entra nuestro querido event binding. Vamos a responder, hemos dicho, el click del usuario. Vamos a hacerlo aquí, en el LI. La sintaxis es la que acabamos de ver hace un momento, pero básicamente es, entre paréntesis, el evento al que queremos responder, en este caso, al click. Y, a continuación, un método que yo puedo llamar. ¿A un click? Sí, vamos a llamarlo. ¿Qué le vamos a pasar a este método? Nosotros perfectamente podríamos pasar el event, que es un objeto. Event, que es un objeto. Vamos a crear este método un momento. Vamos a hacer nuestro app.component.ts. Y, por aquí, debajo, creamos este evento. No devuelve nada. Y, sencillamente, recibe event, que es de tipo, event. Si hacemos un console.log de esto, por aquí y por aquí. Bien, aquí está nuestra aplicación compila ya. Yo hago click aquí, click aquí, click aquí. Y, según vaya haciendo click, esto me envía el evento, el evento, el objeto completo. Y, aquí, dentro, está el elemento, dentro del src o del target, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos hacer todo esto. Básicamente, lo que yo creo que debemos hacer es enviar directamente la ciudad que esté clicada en ese momento. Entonces, estamos pasando city. Guardemos aquí. Y, si volvemos aquí, pues, esto será city, que es un string. De hecho, podemos imprimirlo en consola para que lo veas. Ok. Una vez que hemos hecho esto, vamos a decir que nuestra propiedad selection será igual a la ciudad seleccionada, ¿no? Ok. Esto lo ponemos aquí. Limpiamos. Voy a clicar sobre Madrid. Y, chachán, ocurre lo siguiente. Este es el console log. Pero aquí se va marcando nuestra ciudad. Y aquí tenemos nuestra selección también. Y estamos respondiendo con el event binding a la selección de nuestro usuario. Tan sencillo como esto, esto es el event binding. No hay mucho más. Por supuesto que esto puede crecer más cuando tengamos conocimientos sobre el input y el output. Lo veremos más adelante. Pero, por ahora, ese es el ejercicio del día de hoy donde hemos aprendido a trabajar o a responder, mejor dicho, a acciones de nuestros usuarios. Ahora, por último, si queremos limpiar la selección de nuestro usuario, darle la opción de que no escoja o no tenga ninguna ciudad seleccionada, lo que podemos hacer es aquí crear un botón. También podemos utilizar la misma sintaxis de el event binding. Y vamos a decir que vamos a responder al click de nuestro usuario. Y en este caso, vamos a llamar un método que podemos llamar onClear. Esto aquí le pondremos clear. Clear selection o clear a secas. Vamos a decir así. Vamos a crear este método. Venimos aquí a nuestro app.component.ts y por aquí debajo esto no devuelve nada. Setear a un string vacío que no me gusta del todo. Nuestra selección también lo podríamos setear a null. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar vacío. ¿De acuerdo? Guardemos. Y aquí está. Aquí como puedes ver se está mostrando el botón sin yo haber seleccionado ninguna ciudad. Eso lo tenemos que arreglar ahora. Pero vamos a ver si yo selecciono Barcelona. Hago click. Todo se limpia. Entonces, ¿cómo podemos solventar de que no se muestre este botón? Pues, perfectamente podríamos añadir aquí la directiva ngif para controlar eso. Pero, también podríamos traer hacia el wrapper, hacia el contenedor de los dos elementos de la P y del botón el ngif. Y ahora, como puedes ver, aquí no se muestra nada. Este input lo voy a comentar para que no te confunda. Ahora yo selecciono Madrid. Digo, hey, clear. Todo bien. Genial. Recuerda, por favor, ¿no estás suscrito? Suscríbete. Déjame un like, en caso de que te haya gustado, por supuesto, y un comentario. ¿Qué te ha parecido la lección? Si estás aprendiendo, cómo lo llevas, si es difícil, si es fácil, si tienes dudas, coméntame, por favor. Y si puedes compartir este video, mucho mejor. Un saludo, nos vemos mañana, donde mañana vamos a aprender a trabajar con el decorador input. El decorador input principalmente se utiliza para compartir información entre componentes, para facilitar la comunicación entre componentes, entre un componente padre a un componente hijo. Así que, nos vemos mañana. Recuerda, si puedes suscribirte a nuestro canal, me harías un gran favor. Un saludo, hasta la próxima. ¡Gracias!